Continuamos aquí en Para Toda Mujer y llegó el momento de nuestros consejos Nuestra farmacéutica Patricia Rubín ya nos explicó todo lo que tenía que ver con la limpieza y higiene de la cocina Ahora pasamos a otro sector de nuestro hogar que tiene que ver con el baño Patricia nos explica cómo debe ser la higiene, la limpieza del inodoro y del viret Hola Susana, estamos nuevamente en nuestro pequeño espacio para hablar sobre higiene como siempre Solo que a partir de ahora en vez de estar en la cocina vamos a pasar a otra dependencia nueva que es el baño En el baño nosotros tenemos muchas cosas a tener en cuenta para limpiarlo, para higienizarlo Para liberarlo de todo tipo de microorganismos o bacterias patógenas que hay mucho en el baño Y lo que queremos enseñarles desde este lugar es cómo hacer una correcta higiene de todas las partes y artefactos que hay dentro del baño Recuerden que en el baño nosotros tenemos peines, cepillos de dientes, jabones Tenemos una parte muy importante que es el inodoro para limpiar bien, donde se acumulan muchos patógenos De la ducha y bueno vamos a dedicarle un par de programas a enseñar a hacer correctamente esta limpieza del baño Que es una dependencia muy importante como lo es la cocina también Bueno, las cosas que necesitamos para higienizar el baño son En primer lugar una esponja, si, exclusiva para el baño La esponja que se usa para el baño no es la misma que se usa para la cocina Una rejillita, que le vuelvo a insistir, una rejilla para el baño que no es la misma de la cocina Detergente, cualquier detergente Y una preparación de una solución muy diluida de lavandina Si, esta solución se prepara para un litro de agua, dos gotitas de lavandina Y después yo siempre recomiendo que la limpieza se haga con guantes ¿Por qué con guantes? Porque usted en las manos siempre puede tener alguna lesión que se haya cortado, lastimado Alguna lesión generalmente a la vuelta de las uñas Y cualquier microorganismo que haya en el inodoro o en el bidé Le va a ingresar a usted lo que le puede producir algún tipo de infección Así que siempre, siempre es conveniente usar guantes Los guantes pueden ser desechables o pueden ser de este tipo Que también los puede lavar después del uso, si, eso no se desecha Lo que vamos a aprender ahora es por qué usamos estos elementos para limpiar el baño Vamos a arrancar con el inodoro y después el bidé Lo primero que se hace es poner una porción de detergente en sus rejillas Vamos a bajar las mismas cosas Y la limpieza comienza siempre de abajo Hacia arriba Todo, todo, todo el inodoro Me sigue la cámara Vamos a levantar la tapa Todo, vamos trayendo todo hacia adentro del inodoro Después seguimos por la tapa Y la tapa es fundamental Que lo que hace el detergente en estos casos Es hacer un barrido de todos los microorganismos que hay en el inodoro También lava todo lo que es la mochila Y por último Lo que va a hacer Si usted tiene este tipo de cepillitos Pone una pequeña porción adentro del inodoro Y con este tipo de cepillitos que son especiales para el inodoro Usted respliega Todo lo que es el borde Del inodoro Viene hasta la profundidad del inodoro Limpia todo Una vez que tiene así Para desinfectar de paso el cepillito Haz una descarga de agua Y ahí lo saca Y este cepillito lo pone en algún tipo de escultidor Y yo ya le voy a enseñar qué precoces puede hacer con esto Ahora vamos a continuar la limpieza del baño Con una cejilla Como le enseñaba yo Retira todos los restos de detergente Que hayan quedado De la tapa De adentro De afuera Bien todos los Los espacios Retirando todo el resto de detergente que quede Lo hace con una cejillita Le enjuaga las veces que sea necesario Para retirar el resto de detergente El bidet Se limpia de la misma manera Siempre empezando por la parte de abajo Y trayendo todo hacia arriba O sea hacia la parte donde se desagota el agua Así se limpian bien todas las canillitas Recuerda que en este tipo de artefactos Se suele formar sarro Vienen productos anti sarro para sacarlos Nosotros lo que estamos enseñando nada más Es como eliminar Y toda la carga microbiana que hay en este tipo de artefactos Usted retira el detergente con Con la requisita Humedecida en agua Esta sería la forma de limpiar Con el agua y el detergente Lo único que estamos haciendo es Hacer un barrio, una limpieza Sacando todo Todos los microorganismos que hay Con esta preparación que yo les contaba De agua con la bambina Lo que se hace es destruir completamente Cualquier tipo de microorganismo que hay Si yo lo preparo siempre en este tipo de De rociador, spray Como ustedes lo quieran llamar Donde les es más fácil Para usted limpiarlo Si, lo pasa Lo rosía y después lo saca con Con una rejita de La que usa para el baño Si, por todas partes Sobre todo en el inodoro En la tapa Vamos por partes Recuerde que esta proporción De la bambina diluida Es la que realmente Destruye Todos los microorganismos Cuando decimos microorganismos Nos referimos a virus Bacterias Y ovos Si Y en esta parte del biden Usted va a rociar esto Por fuera Donde se sienta Y adentro Y sobre todo en la parte Donde sale el agua Para la higiene Y lo repito En esta zona No es necesario Que pase la rejita Saba en la parte Donde uno se sienta El cepillito que usaban Para el inodoro Sobre todo Porque tiene tantos dientes Queda muchas bacterias Y entonces lo que usted hace Es rociarlo Con bastante agua Y lavandina Y después lo deja En el recipiente Que va a este tipo De cepillitos O bien Mucho mejor Si lo puede sacar afuera Y dejarlo al sol Que ahí se termina El fruto Voy a dejar esto Voy a dejar esto aquí Y en el fondo Del inodoro También trata de rociar Y esto si lo deja Así como está Con la solución De agua y lavandina Otra cosa Que le queremos mostrar En este tipo De mochilas De inodoro Es este sistema De doble botón Yo les muestro Ahí para que Usted vea Esta Cuando presiono acá Se hace una descarga De la mitad del tanque Cuando presiono Las dos juntas Se hace una descarga De la totalidad Del tanque Estos sistemas Son muy Sustentables En el tiempo Sobre todo Para los que estamos En el medio ambiente Porque son sistemas De ahorro De agua Bueno Espero que les haya salido Tengan en cuenta Que para Este Si usted tiene Mucho exagio Tiene otros problemas Hay otros productos Para limpiar el baño Pero Es difícil Para que También Es un mecánico Bacteriano Primero Detergente Y después Una solución Muy diluida De hipocloria Esto es todo por hoy Y bueno Los esperamos En el próximo programa Muchas gracias A Patricia Por enseñarnos ¿No? Como debe ser La limpieza De nuestro sanitario En nuestras casas Muchas gracias A ella Y ya saben Quieren saber Como se limpia La cocina Como se limpia El baño Todo lo que tiene Que ver Con la higiene Y la salud De nuestro hogar Los consejos De Patricia Rubín Lo encuentran En el Facebook Para Toda Mujer O entran A Youtube Con el canal 14 de TIC Para Toda Mujer Y todos los consejos De ella Están plasmados Ahí No se lo pueden perder Cambiando De tema Ahora es momento De hablar De lo que nos interesa Mucho a las mujeres Y a los hombres También Que está relacionado Con la cirugía estética La cirugía plástica Estuvimos conversando En esta oportunidad Con el doctor Ramiro López Bustos Hijo Cirujano plástico Y nos decía Que es lo que queremos Las mujeres Y los hombres también No one can love me Doctor Estamos en una época Del año En la que Tanto mujeres Como hombres Quieren hacer cirugía ¿Qué es lo que buscan Para esta fecha? Bueno Lo que se busca En esta fecha Son procedimientos Quirúrgicos Que llevan Su tiempo De recuperación De 4 meses 5 meses De recuperación Ya sea Lipoaspiración Dermolipectomía Son cirugías De contorno corporal Y cirugías mamarias Y cirugías faciales Eso es lo que se busca Generalmente en esta época Y ahora que está Terminando el invierno Al aprovechar Para no estar Con la faja Y todo Con el post quirúrgico Con los calores Bien ¿Y cuáles son De repente Viene una mujer Quiere hacerse un alipo Quiere realizarse Un implante mamario ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que estar bien De salud Obviamente ¿Cuáles son los estudios Periodos por ahí? Eso también quiere saber La mujer o el hombre Bueno Para la cirugía Para toda cirugía Generalmente Es recomendable solicitar Un electrocardiograma Lo veo un cardiólogo Sí Bebente Y una análisis de sangre Y después Cada cirugía En particular Tiene sus estudios Específicos Bien Y por ejemplo Si uno se va a operar La mamá Aparte de esos estudios Necesitamos que se haga Una ecografía O también Una mamografía Dependiendo la edad De la paciente Bien Perfecto Y en el caso De la lipo Bien O sea Cerca el verano A las mujeres Nos molesta el rollito Al hombre También le molesta el rollito ¿Cómo es el procedimiento De la lipoaspiración? Bueno Las pacientes Si se acerca el verano Si están muy cerca el verano Es recomendable Pasar para el otro verano Directamente Pero a esta altura Podemos hacerlo A esta altura Sí, sí, sí Pero son cirugías Que el paciente Va a ver el resultado A los tres meses Bien No es que entra Y sale Y hasta el todo Salimos todas chatas No Tres meses Se ve el resultado definitivo Bien Y el procedimiento Son procedimientos Depende de las zonas Al lipoaspirar Son procedimientos Que pueden ir De 40 minutos A dos Dos horas y media Bien Con medio día A un día de internación Y después El paciente Reintegra Sus actividades físicas Sus actividades cotidianas A los cuatro días Cinco días Y esfuerzo físico Para salir a correr Todo Recién los 20 días 30 días Pero lo bueno Es que tienen que saber Que recién A los tres meses Va a haber recién El resultado definitivo Si se ve a la semana Dos semanas Se ve una mejoría Pero el resultado definitivo Tres meses Bien Y la lipo sirve tanto Para la parte de abdomen Glúteos Para que le ven Que parte del cuerpo La parte del contorno corporal Que sería Abdomen La parte del dorso Que serían los flotadores Si Si La parte del cinturón El pantrón de montar Que son las cartucheras Que tiene la mujer Los costellitos del oso También hombres También tienen Si Son las piernas La parte de las rodillas En los brazos En los brazos También se realiza No tanto No solicitan tanto Los pacientes Pero si se realiza Al igual que en las mamas En las mamas En la parte de las partes laterales Bien Perfecto Hablando de mamas El tema de la prótesis Viene una mujer Quiere colocarse la prótesis ¿Cómo es el posoperatorio? El tema de la operación En sí también Bueno Son cirugías Que Como te explicaba Son cirugías Que van de medio día Sí A un día de internación Día Ya sea en una clínica Estas cirugías Durán una hora A dos horas Dependiendo del operador Y el paciente Y son cirugías Que a los 3-4 días Se integra sus actividades Y como te decía A los 20 días Más o menos Vuelve a la actividad física Bien ¿Y es doloroso el posoperatorio? ¿Es algo que siempre Como que atemoriza Tanto al hombre Bueno, molesta Como toda cirugía Sí Donde hay una incisión Donde se coloca una prótesis Que expande el tejido Sí Molesta un poco No es algo intolerable Para eso se le dan calmantes Y todo Pero sí Es una cirugía Y molesta un poco Bien Y el tema del rostro, doctor ¿Qué pasa con las mujeres? Con el hombre ¿Qué es lo que pueden hacerse Con el tema de las arruguitas Pata de gallo? ¿Qué es lo que se está empleando? ¿Qué método? Bueno, a veces Es muy dependiente De cada paciente Bien El paciente que viene Que no es para cirugía Y que son para procedimientos estéticos Ambulatorios Que sea rellenos faciales Toxina botulínica O si no hacerle Para algún tipo de piel Un peeling O una mesoterapia O un plasma rico en plaquetas Son procedimientos no quirúrgicos ¿Sí? Ambulatorios Muy bien Y después están los procedimientos quirúrgicos Que sería El lifting facial La blefaroplastia Que es la cirugía de párpados El lifting de cuellos Bien Cirugía de orejas Que sí, eso ya son cirugías Y necesitan ir a un quirófano Bien Siempre la cirugía estética Se la relacionó más con la mujer Pero el hombre santiaguino También se anima, ¿no? Sí, cada vez más hombres Están solicitando cirugías ¿Qué tipo de cirugía? Implante capilar Cirugía de contorno corporal Y también los párpados Algunos hombres Han pasado los 40 y pico de años ¿Y cómo es el tema Del implante capilar? El implante capilar Son cirugías Que se saca el pelo Del propio paciente De la zona occipital Y se la coloca En la zona frontal O en la zona del defecto Ok Son cirugías Que son cirugías Un poco más largas 5 o 6 horas Pero son cirugías Si el paciente está despierto Conversa con nosotros Y se va a hacer El mismo día a la casa Después son cuidados De la ducha De cómo se tiene que Lavar el cabello Durante 10 días Y también Esto también Tiene que saber el paciente Que el resultado Eso A los Un poquito más 8 meses 9 meses Ah, recién a esa Digamos, después de 8 meses Uno va a ver la diferencia Sí, sí, sí Bien, perfecto Entonces El mensaje para las mujeres Para los hombres Para esta época del año Es la ideal Para las cirugías estéticas Para seguir bien el verano Para este Pues sí, la ideal Doctor, muchas gracias No, de nada Gracias a vos Muchas gracias Al doctor Ramiro López Justo Cijo Por explicarnos esto De las cirugías estéticas Y ya saben Hoy nos hacemos la cirugía Recién en 3, 4 meses Vamos a ver El resultado definitivo Así que A bajar un poquito La ansiedad Muchas gracias a él Momento de pausa Para toda mujer Don't you know Girl, girl Girl, girl Girl, girl La aut Leon Esas son 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 que el Ella lo se acudó Gracias.